Una mujer llegó llorando desesperada a la dirección regional Cibao Central a denunciar que su hijo con 15 días de nacido se lo habían robado, o sea, lo habían raptado. Sin embargo, luego de la policía haber investigado, se dan cuenta que la mujer le quería hacer creer a su pareja que había dado a luz y todo era una mentira. Hablamos con ella en exclusiva y escuchen ustedes lo que dice. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó, dama? ¿Qué fue? Lo que pasó fue que yo hablé una mentira. ¿Qué mentira tú hablaste? Yo hablé una mentira que estaba embarazada y no estaba embarazada nada. ¿Por qué tú le hablaste esta mentira? ¿Por qué? Porque le hablé una mentira a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo quería perder, dije que estaba embarazada y era mentira. ¿Qué tú le dijiste a tu esposo? ¿Qué tú le dijiste? Que ella yo había parido, usted me entiende, pero era mentira. ¿Qué tú tienes que decirle a la policía ahora mismo y a toda esta gente? Yo le digo a la policía que muchas gracias porque ellos hicieron su trabajo, me trataron bien y me consideraron, pero que yo le juro ante Dios que no lo vuelvo a ser nunca. ¿De dónde tú eres? De los más. ¿Tú estás arrepentida, me dices, de esto? Sí, yo no puedo hacerlo más nunca. ¿Por qué fue que tú lo hiciste? ¿Por qué? Pues no fue de mi padre. ¿Tienes muchos años con él? Pero tú tienes más hijos, tú tienes más hijos. Sí, yo tengo hijos. ¿Y qué tú le dijiste a la policía? Que me habían quitado el niño, usted me entiende, que me lo habían arrebatado, pero era mentira. Ellos fueron y hicieron su trabajo. ¿Estás arrepentida, me dices? Sí, por Dios y por mi madre. Ok, está bien. Y por ahí, yo también. Sí, yo ya me fui. Sí, yo ya me fui. ¡Gracias!